Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Mi nombre es Gastón Guerrero, soy licenciado en quinesiología y fisioterapia y quiropráctico. Y en esta oportunidad quería explicarles brevemente de qué se trata la quiropraxia o el cuidado quiropráctico porque vemos diariamente en nuestra consulta que la gente tiene una vaga idea de lo que es o está mal informada. Para empezar habría que decir que la quiropraxia es una profesión de la salud, no es una técnica, no es una rama de la medicina tampoco, que tiene un fin muy específico que es detectar en la columna de una persona subluxaciones vertebrales. Y corregirlas. Con todo lo que eso significa, para extendernos un poquito más, una subluxación vertebral es un pequeño desplazamiento de una vértebra o más de la columna que interfiere con el funcionamiento del sistema nervioso que pasa por dentro de la columna. Y como bien sabemos, o no tanto, el sistema nervioso es el encargado de hacer funcionar cada uno de nuestros músculos, de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Y si vivimos con interferencias en este sistema nervioso, el cuerpo no está funcionando al máximo de su potencial, afectando la calidad de vida, el funcionamiento, con más posibilidades de enfermarnos, de vivir no tan bien. Entonces el trabajo del quiropráctico es detectar esas subluxaciones e ir corrigiéndolas para liberar los nervios y que el cuerpo tenga más capacidad de autorregularse, de autosanar, de funcionar al 100% de su capacidad. Bueno, en esta oportunidad también quería invitarlos para la charla que vamos a estar brindando esta tarde, martes 15 a las 18 horas, en Estudio Fitness, en el 9 de julio 54. Justamente vamos a explayarnos para que ustedes se puedan sacar las dudas, conocer más acerca de esta profesión que aproximadamente tiene unos 20 años en la Argentina y más de 100 en el mundo. Vamos a hablar de la historia, de los mitos, de las realidades, de los beneficios en embarazadas, en deportistas, en la persona común, para que vean cómo mejora la calidad de vida de la gente y de la familia. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.